Muy buenos días, amable radioescucha, debatero digital TV. Siempre seguiré preocupado hasta que no se resuelvan los problemas de la República Dominicana. Ahora, el problema de los feminicidios debe preocupar a toda la nación que quiere y ama a la mujer. No es posible que haya fracasado la política de protección contra la mujer. En los últimos días se han asesinado varias mujeres que por gente desalmada y sin corazón quieren hacerse el dueño del destino de la mujer. Y el gobierno debe tener una política clara de protección hacia la mujer. Cuando hay esos problemas, el gobierno debe proteger a la mujer en todos los sentidos. Debe darle casa de acogida, debe darle alimento para que no dependan de un maltratador para mantener sus hijos. Esto da pena y vergüenza ver que ser mujer en la República Dominicana representa un peligro. Entonces, hay que endurecer la ley para que la gente piense 10 veces antes de cometer un error o un maltrato en contra de la mujer. Todo despiadado que se le olvida haber nacido de una mujer es maltratador. Cuando un hombre no maltrata es porque ha tenido una conducta buena en su casa, que no vio maltrato cuando pequeño. Pero hoy en día la gente no quiere respetar el derecho de la mujer a decidir. Cuando una mujer no quiere estar con otra persona, no se puede obligar a estar obligado. Gracias. Gracias. Gracias.